saludos mi gente aqui vamos de nuevo con un video de pesca submarina miren alla donde se ven esos lloreros porque de las sardinas están metidas ahi y cuando era asi andan mucho peje grande y voy a poner un alpón casero que hice para experimentar a ver que hice ustedes saben mi gente y 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